Como un exabrupto calificó el abogado Luis Guillermo Pérez la captura de Feliciano Valencia, una decisión que en su opinión violenta la jurisdicción indígena sociene, además que antes de ser retenido el líder debió ser escuchado para controvertir la decisión del Juzgado Superior de Popayán luego de que había sido absueldo en primera instancia. El abogado Luis Guillermo Pérez del colectivo José Alvear Restrepo, organización que ha defendido en diferentes oportunidades comunidades indígenas, recuerda que el militar que fue retenido en la minga de 2008 también era indígena, por lo cual fue sometido a esta jurisdicción. Es un exabrupto, nosotros hemos defendido justamente que los indígenas tienen derecho a su propia jurisdicidad, en este caso la jurisdicción indígena prevalece aquí antes que hablarse de un soldado que habría sido secuestrado, estamos hablando de un indígena que antes que ser soldado es indígena y seguirá siendo indígena para efectos de respetar la jurisdicidad indígena. Y en segundo lugar, pues no tiene presentación ninguna de que se ordene la privación de la libertad y que se violente la posibilidad de su presunción de inocencia. Y en lo jurídico sostiene que le recomendarán a Valencia que se someta a una sentencia de la Corte Constitucional que habla precisamente de situaciones como la que él hoy está padeciendo. Donde se establece que si en segunda instancia se revoca una decisión absolutoria, debe haber un mecanismo, la Corte lo crea, para que sea posible que él pueda controvertir los argumentos expresados allí por el tribunal. Para Pérez, ante esto, es claro que Feliciano Valencia no debió ser capturado y que el juez no respetó la debida jurisdicción indígena.